Hola gente, aquí Manuel en Malo en Red Dead Redemption 2. Hoy el robo de Il Sobrano, la última de las joyas legendarias del oeste. Para ello, deberemos ir a alguno de los implicados en el DLC de dinero sangriento y tener como mínimo 15 de capitales. Recuerden, 20 para más dificultad y 25 para la dificultad máxima. Voy a intentar no spoilear mucho como hago siempre, ¿vale? Pero se nos mandará robar la gema en cuestión, Il Sobrano. Así que para ello, deberemos ir a Rhodes y proceder de varios modos. Se puede ir más hardcore o se puede ir estilo silencioso y después tener un tirotelo más rápidamente posible. Que es lo cual vamos a ver en este vídeo y también a su vez lo que yo recomiendo. Porque aquí entrar a saco es peligrosísimo, ya que es que literalmente nos estamos peleando contra la policía y su respawn lo tienen directamente casi al lado. Para ir empezando, vamos a procurar que el sitio en donde se encuentran los objetivos esté lo más despejado posible. Con lo cual iremos hasta este punto. Aquí encontraremos un borracho el cual dirá que sin querer Valen ha llenado de alcohol el establo oeste en cuestión. Dice que tengamos mucho cuidado. Digo, sí, ¿no? Un establo, alcohol... Vamos a provocar una distracción. Simple y llanamente le metemos fuego al establo y parte de la vigilancia que hay aquí en la taberna de Rhodes irá a ver qué pasa en el establo. También, para aquellos que vayamos más a saco, como vengo diciendo, hay otro método que es simple y llanamente estar cerca de la armería de Rhodes, oír lo que están comentando los diferentes clientes y el dueño y llegado el momento, robar por lo menos un cartucho de dinamita. Pero como yo vengo diciendo, ¿vale? Recuerden, tres objetivos. Uno de ellos tendrá una cartita en donde no se especificará dónde está la joya en cuestión, la cual se encuentra en un furbón blindado. Y eso, háganme caso, no hace ninguna ninguna gracia. ¿Vale? Lo dicho, taberna de Rhodes. Estamos aquí adentro, ¿vale? Y hay tres objetivos ahí arriba. Pero no sabemos cuál de ellos tiene la carta. No se preocupen, que al final siempre acaba siendo el mismo. Ahora mismo, aquí podría haber entrado yo, habiendo distraído al resto de guardias, o no habiendo distraído al resto de guardias, ¿vale? Literalmente, a ver cómo lo digo sin que YouTube me censure. Censure. Chetado perdido, ¿vale? Topado perdido. Y empezar a lanzar cartuchos de dinamita, como si no hubiese un mañana, tanto al piso primero como al piso segundo, ¿vale? Y empezar aquí. ¡Pum, pum, pum! Claro, lo dicho, la policía se daría cuenta rápidamente de lo que está pasando. Y haya muerto el objetivo o no, deberíamos ir a por él, ¿vale? Y darle matarile y, como vengo diciendo, intentar escapar del salón en cuestión lo más enteramente posible que podamos. Pero como vengo diciendo, como poder es posible, sí, como poder es posible, pero es para aquellos que tengáis una puntería ya prácticamente de dioses, ¿vale? Y tengáis muchas pociones y tónicos en cuestión. Yo, como vengo diciendo, ahí arriba estarán hablando los tres objetivos y a nosotros nos interesa nada más que el dueño de la gema en cuestión. Sí, estará charlando un buen ratito ahí arriba. Y eso nos hará enterarnos un poquillo más del lore dentro de Red Dead Redemption 2 Online a la par, ¿vale? Que nos enteramos un poquillo más de qué es lo que está pasando con el tema de las gemas. Hay que ver nuestro... Voy a decirlo entre comillas, ¿vale? Nuestro amigo italiano, sin mucho spoilear, ¿vale? Lo que tiene con las gemas, ¿eh? No le gusta que nadie se le abre una reputación a costa de él. Pero bueno, nada. Llegará un momento en que el objetivo en cuestión, ¿vale? El cual siempre será el mismo, como vengo diciendo. Así que lo dicho, entren a saco o hagan este método, como yo ahora mismo os estoy enseñando, siempre será el mismo, ¿vale? El hombre este en cuestión saldrá a echar una meadita. Sí, la taberna es bien grande. Sí, es bien lujosa. Es preciosa para su época, pero el váter está fuera. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues nada. Iremos viendo cómo poco a poco va simple y llanamente abandonando la taberna y cuando abandone la taberna nos lo podemos cargar o lo podemos amarrar y rápidamente, lo dicho, quitarle la nota. Ahora, a todo esto estáis viendo que mi caballo está prácticamente ahí esperando para que en cuanto pase lo que tiene que pasar, porque ya sabéis lo que es después. Ya sabéis cómo os doy, ¿vale? Ya se lo podéis imaginar. ¡Plaf! Salir corriendo de manera inmediata. Así que nada, una vez obtengamos ya, como vengo diciendo, la nota en cuestión y se hayan dado cuenta de lo que hemos hecho, tanto lo dicho, si hemos atado al objetivo como si le hemos dado matarile, ¿vale? Tendremos que salir corriendo. Pero como vengo diciendo, ya por lo menos sabemos dónde se encuentra el carro en cuestión. A veces se encuentra más cerca de Rhodes y otras veces se encuentra un poco más lejos. Depende de cómo le dé al juego, ¿vale? Y depende también de la velocidad que hayamos tenido a la hora de haber conseguido la nota en cuestión gracias al objetivo. Porque lo dicho, si entramos ahí metiendo dinamita como si no hubiese un mañana, tanto al piso primero como al piso secundario, lo dicho, es robar la nota y salir corriendo antes de que los policías nos frían dentro del club en cuestión, ¿vale? De la taberna en cuestión, pues vale, pues entonces nada. Bueno, llegará un momento en que... ¡Uy! Veamos que aquí están los objetivos custodiando... Digo, perdonen, habrá guardias, montones de guardias custodiando la gema en cuestión. Y ya se pueden librar de ellos porque van a empezar a aparecer de manera continua. Recuerden que tanto en la primera misión de las joyas, ¿vale? Como en esta nos estamos enfrentando a la policía en cuestión de el pueblo o que sea, ¿vale? Y esta en concreto es la de Rhodes. Acaban de fijar en lo que he hecho, me he arriesgado muchísimo, muchísimo y prácticamente me han pillado y me han metido unos pocos de balazos simple y llanamente intentándome sentar para conducir el carro. Lo he dicho, despejen la zona, ¿vale? Y cuando ya más o menos queden pocos policías, ahora sí toca salir corriendo como si no hubiese un mañana. Por aquí, puerta equivocada, Manuel, y venga, ahora toca correr, ahora toca lo que toca y ahora toca correr. Así que nada, eso sería el golpe en cuestión. Ahora simple y llanamente tendríamos que, como vengo diciendo, correr como si no hubiese un mañana y simple y llanamente entregar el carro entero a nuestro amigo Martelly. Y ya, de aquí en adelante, ¿vale? Me voy despidiendo y no espoileo nada, nada más. Manuel, ¿qué te han parecido los tres robos estos de las joyas del oeste? Me han parecido, la verdad, un muy, muy buen añadido. Este DLC, dentro de lo que se cabe, podría ser expandido también con el tiempo y en vez de robar ya las joyas, porque se supone que hemos robado las tres más importantes del oeste, ¿podríamos robar un gran banco? Pues sí, la verdad es que sí, podríamos dar un gran golpe a el gobierno o algo así por el estilo y robar armas o a lo mejor armas nuevas introducidas gracias a un futuro DLC, oro y también dinero, sí, pues también, lo dicho, esto puede dar bastante, bastante juego si se sabe utilizar. Pero como vengo diciendo, para ir empezando no está mal, esto de tener que robar tres joyas legendarias, recordad que si se roban en máxima dificultad, es decir, con 25 de capital cada una, ¿vale? Podremos desbloquear una prenda exclusiva, que dentro de lo que se cabe a mí tampoco es que me vaya a matar yo por ella ni nada así por el estilo, ¿vale? Yo como siempre os digo, En el robo, preferentemente, si podéis primero hacerlo fácil, después en difícil, pues miren, mejor que mejor. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.